Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy me acompaña Robert Vamos a hacer masa de pizza Después vamos a empezar y la vas a hacer tú Vamos a coger el agua, los 300ml ¿Entero? Sí, todo entero, agua tibia por cierto Los 25g de la levadura La tienes que desminar así, ¿vale? Tienes que poner el aceite Con agua tibia, levadura y aceite Ahora vamos a poner la harina Poquito a poquito Tú remueve que yo te la voy a tirarme Trabajo en equipo Vale, poquito a poquito Para que se integre bien y no se queden ahí tropezones de harina ¿Allí existe la harina esta de trigo o tiene que ser de arroz? No, sí que hay, sí que hay Tiene de todo Y si no, pues hay muchos supermercados Es que no lo va a ver más Sobre todo los de las cadenas estas grandes como Carrefour y esto Tienen secciones muy grandes de importación Para el momento que tendrás que hacerlo con las manos Pero ahora está muy líquido Yo creo que añadiremos ya el queso El queso es para la masa, ¿eh? Para dentro de la masa Deja la masa un poquito así más Más como elástica ¿Qué queso es esto? Queso mozzarella Mozzarella Tiene como más grasilla Muy bien Cuando te canses con las manos, ¿eh? Empieza a pesar, ¿eh? Empieza Ahora Para que se quede pegadita Una vez está ya así pastoso, ¿no? Sí Se le echa la sal Sí, cuando ya la ves pegajosa Tienes que echar el queso Es mejor echarla ahora Y la sal Que no cuando está líquido, ¿no? ¿O cómo está hecho? Porque la sal No deja actuar a la levadura Por eso tienes que echarlo cuando Ah, vale Lo tienes que echar ahora Si lo echas en el paso En el que estás haciendo la levadura Con el líquido Y con el agua Y con el aceite No le dejaría Le cortas la subida A la levadura En la sal Vale, vale Ya está Y si le echaras una cucharadita de azúcar Pues le ayudas a subir A la levadura Más Sí, una cucharadita de nada Sí Pero no puedes echar el azúcar Y la sal junto Tiene que ser primero el azúcar Con la levadura y el agua Y ahora la sal Para que no se juntes Pues básicamente Pero el azúcar alimenta la levadura Claro Pues una vez ya está La pasta medio pastosa Es cuando ya le puedes tirar Lo que es la sal Sin tener a que Le corte a la levadura En lo que es el proceso ¿No? Eso Si pusieras por ejemplo la sal Después cuando ya está toda la harina puesta Pues es una tontería Porque se quedaría A lo mejor Estoy aquí a acostar Cuando quieras Puedes hacerlo en mano Cuando quieras Poco más Poco más Muy bien Muy bien Bien o no sé Pero mañana objetas Pero si está bien Sí Hasta que deje de pegarse Y ya la puedas Ah vale Lo de las películas Lo de las películas Sí, sí Lo típico así De películas Sí Pues si me ibas a ver Las películas Esto no pasa No Algo Y yo creo que era mejor Los guantes Ahora ya Ya se van Notando que se va despegando Cuando quieras En la mesa Si tú estás más cómodo En la mesa En la mesa Ahí está todo ya O sea que si No se despega Con lo que hay aquí Ya Amasando, amasando Al final llega un momento Que la masa Se unifica Se hace más lisa Más esponcosa Pero tienes que darle Por lo menos Una amasada De 20 minutos 20 minutos Eso Es una de las instrucciones Yo normalmente Usé una máquina Para que me lo amase Y está 20 minutos Amasando, claro ¿Dónde está la máquina? Me tienes a mí aquí Pues lo has querido Aprender a mano Porque supongo Que allá en China No te hagas máquina A mí no se me ha dado Opción de hacerlo A máquina Aquellos que estamos En casa No tenemos Acceso a máquinas Y historias Pues a mano Bueno No está de más Aprender Como es a mano Es que si nos pasamos De harina Se va a quedar duro Son medidas exactas ¿No? Sí, sí Como mucho Un poquito más De la dieta de boca Un poquito más Bueno, antes de nada Decir que esto Es mi primera vez Haciendo cualquier cosa En la cocina En mi vida O sea Que no Que no se me juzgue Muy seriamente Te he oído ¿Cómo? Te he oído Ahí no se suele comer pizza La verdad es que sí Y ahí te muy buenas A veces ¿De masa de trigo? Sí, sí, sí O cogen otro tipo de vino Hay restaurantes italianos Muy buenos Italianos Sí, sí ¿Y son chinos Los que están ahí? No, no, italianos ¿Son italianos reales? Sí, sí, sí Al horno Al fuego A la leña Es que sí Es una imitación siempre No, no, no Sí, sí En serio A todo Horno, fuego Leña Risottos Lo que quieras Lo que pasa es que ¿Sueles comer cuando...? Sí, lo que pasa es que A los chinos nos gustan las pizzas Sí, nos gustan mucho A los chinos nos gustan las pizzas A los chinos nos gustan las pizzas En el centro de la ciudad Pues no tienes acceso a esas cosas Entonces pues Tampoco es plan de estar pidiendo Sabes que te traigan a casa todos los días Y tal Por tiempo Porque siempre sale un poco más caro lo normal Entonces No está de más el aprender ¿Cuánto suele valer una pizza allí? Mínimo Pues si te digo la verdad Los restaurantes De cocina extranjera Como italiano, indio, etc No se va mucho del precio de todo aquí No Si te vas a un restaurante chino Si te vas a un restaurante chino Si te vas a un restaurante chino O algo así Una pizza o más Pues a ver Telepizza no existe, ¿no? Son de 60 a 90 yuanes Y eso serían, sí Unos 8 euros Bien Precioso Y ahora está de China Porque aquí por ejemplo el sushi es carísimo Y ahí no sé Lógicamente también hay Algunos restaurantes Que tienen Mucha más La carta es más extensa, ¿no? Si La carta es más extensa Y depende de lo que pidas A ver Si te pides una pizza De parmesano Y de jamón serrano bueno Y trufas Te sube el precio Porque es que esos son productos que no hay aquí Ya Tienen que traerlos importados Tienen que traerlos desde España En este caso Desde Italia Como el sushi Entonces claro Ahí lo que ellos hacen Pues lógicamente Les tienen que añadir los portes Vale De importación Ahí es cuando ya te se va de precio Vas notando como Esto no se supone que en las películas Lo hacen con un Un bate de béisbol O no sé qué historia Un rodillo Un rodillo eso Pero el rodillo es para luego Cuando ya ha acabado de subir ¿Qué tiempo puede estar En hacer todo el proceso? ¿Con el proceso? Más el No yo ¿Con la maquinita que tengo yo? Con la máquina Una hora y cuarto exactamente Una hora y cuarto para Para que me lo amase Y acabe el tiempo de reposado Una hora y cuarto Justito Vale Ponernos en un edito Me pueden costar pues Diez militos Si ya los tengo preparados ¿Cómo está? Muy bien Está muy bien ¿Ah sí? Solo son tus manos Las que se pegan Pero está muy bien No es porque Tenías que haberte puesto guantes Sí O originalmente Entre los dedos Tenía la masa del principio Que no tenía tanta harina Ya Pero ahora a veces Estaba esperando Sí Muy bien Muy bien Está muy bien No sé al final Yo creo Yo creo que ya Ya estaría Ya es suficiente Sí Llevamos ya el tiempo Necesario Sí Yo creo que sí Que llevas bastante ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Uh! ¡Está perfecta! Cuando haces esto 15 minutos llevamos O sea Las películas se ven No, eso son los tallarines No, no, no Clase de cocina diferente Perdona Sí, pero ya Ya empieza Ya empieza Muy bien Muy bien Está perfecta No sé Cuando la comeré Te lo diré Vale Entonces Hace así Para despegarte la ¿Ya está? Sí Yo creo que sí ¿Qué pongo ahí? Sí, pero tienes que hacer una bolita Que ahora te digo Como se hace La masa entera Quieres una bolita Sí Sí Despegate bien la masa Un segundito ¿Ves como ahora ya sí que sale? Sí Yo me voy a poner harina a las manos Estaba un poco preocupado Que no saldría Pero ya Ya veo que si siguen las instrucciones Al pie de la letra Mejor cómprate una máquina Que va programada Un anuncio ¿Sabes? De compra la máquina No sé no de cuándo Y a ver si cobramos algo Que hay marcas muy buenas Caseras Así Sí, sí Ya, ya Mira Y lo que te decía De la masa Era así Que haces así Y vuelves ¿Sabes? Sin tener que romperla Es como que vas haciendo Es como Cuando haces el hojaldre Sí Que haces como libritos Haces así Me habla como si Que hubiera hecho hojaldre Claro Ya Es que yo tengo Tengo un libro De esto De masas ¿Ves? Y ya queda la bolita Entonces La bolita Para hacer Para dejar Dejarla reposar Se hace así Vas haciendo así Es como Si la metieras Para adentro ¿Ves? Y cuando ya la metes Para adentro Fes así Queda una bolita Perfecta ¿Y eso ahora? Y eso ahora Se deja aquí Dentro del bol Así ¿Vale? Y se tapa Con un paño Vale Y se deja reposar Mínimo media hora Como mucho una hora Tiene que doblar El tamaño ¿Vale? Este Tiene que estar Allá arriba Tiene que doblar El tamaño El doble De lo que ves ahora Sin que se le aplique El calor ¿Hara eso? A veces se puede poner calor Si quieres Pero es que depende Del ambiente Ahora mismo No hace frío Entonces Si tú le pones Un pañito Se queda Se queda No sé Se seca la masa Se queda ahí Se queda jugoso Hay que doblar Si esperamos Esperamos media horita Y a ver que pasa Con un cuchillo Tenemos que cortar El trocito de masa Y vamos a hacer Unos 200 gramos ¿Vale? De bolita Vamos a hacer Una bolita Como lo que te he explicado Antes ¿Pero que me digas así? ¿Por qué llevo 200 gramos? Pues así Bueno Esto pesa menos Me parece ¿Eso es para dar más en una pizza? Si Bueno Si Si Porque piensa Que luego Se nos queda muy gorda A mi me gusta finita Bueno Pues se hace así Una bolita Así ¿Vale? Lo que te he dicho antes Y haces así Como que lo cierras ¿Vale? Con el cuchillo mejor A veces sí Un cortecito por aquí Mucho No sé Bueno Ya lo verás luego Que si no No va a caber Bueno Y ahora tienes la bolita Vale Pero tienes que hacer La bolita Que te he dicho yo Haciendo así Si No te va a quedar redonda ¿Así? Sí Haciendo así 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 ¿Verdad? Y ahora la cierras por abajo Pero no tienes que Para arriba Como una tortita No tienes que dejarlo Aquí Haces así ¿Ves que te queda Como una bolita? ¿Verdad? ¿Hando otra vez? La abro Así Pero Sí Pero así Suavecito Sin que pase esto Que lo arromba ¿Sabes? Suavecito así Y así Siempre con este gesto así Y Y ahora Sí No Al revés Pero da igual Así Y ahora le das la vuelta Y esto lo vas cerrando Así ¿Vale? Como si Lo haces como un cuadrado Pero al final Lo acabas Redondeando Como si fuera un pavazo Sí Vale Le das la vuelta Y ya está La tienes redondita No ¿Has visto no la diferencia? Es que yo la he tratado bien Tú la has matado A ver La abro La abro Sí Pero sin dejarla plana Vale Sí Pero tienes que Tener este gesto siempre Así ¿Sabes? Así ¿Vosotros hacéis muchas cosas chidas? ¿Sí? Sí No sé No sé ¿No tienes la técnica? Yo que no cocino Ah Ahora no cocino Muy bien Vale Papel de horno ¿Vale? Voy a hacer yo La primera pizza Suavecito ¿Eh? Sin darle fuerte Así Y así Para que vaya saliendo redondita Yo igual me he pasado pequeña Yo me parece que la he hecho pequeñita El tema del horneado es súper importante Tiene que estar el horno precalentado por lo menos 15 minutos Porque uno de casa no es lo mismo que uno industrial Vale Tiene que estar precalentado ¿Bien calentito? Sí Bien calentito Que no esté frío Para que así se nos haga la pizza mucho más rápido Y no pierda los ingredientes y el sabor ¿Vale? Porque contra más ¿Cuánto tiempo? Contra más cocinado el ingrediente se va como secando y pierde el sabor ¿Cuánto tiempo? Pues contra más caliente esté el horno más rápido será Por lo menos 10-15 minutos Vale De acuerdo Vale Yo porque es una tontería Pero yo lo hago en la mesa Sí Y luego así Ahí tienes la mesa ¿Vale? Ahí tienes tu moleza De la revés ¿Eh? Te has fallado un poco Fallo de cálculos ¿Ok? Fallo de cálculos Buah Super rica Mmm Gracias por ver el video.